Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamez y en este curso para mediaexperts.com.mx vamos a platicar acerca de otro de los scopes, el vectorscopio. El vectorscopio es otra de las herramientas que tenemos dentro de los scopes, dentro de los scopes de Lumetri, que nos sirven para básicamente juzgar color. A diferencia del RGB Parade y del Waveform Monitor, el vectorscopio no nos muestra información sobre la exposición, solamente nos muestra información sobre el color y la saturación del color. Es por esto que es recomendable y necesario utilizar no solamente un scope, sino utilizar una mezcla de scopes entre el RGB Parade, el vectorscopio y el monitor forma de onda, Waveform Monitor, porque de esta forma tenemos información sobre la luminancia y sobre la crominancia de nuestra imagen. ¿Por qué es importante utilizar scopes? Básicamente porque nuestros ojos nos pueden engañar. Si nosotros no contamos con un monitor que esté perfectamente calibrado y trabajamos en las instalaciones con la luz correcta, con el entorno correcto, etc. Es muy fácil que nuestros ojos nos engañen y que obviamente nos hagan creer que la luminancia es correcta, que la exposición es correcta, que el color es correcto, etc. Sin embargo, si no contamos con estas herramientas como el monitor calibrado o a lo mejor un equipo como un líder o un Tektronix, que son scopes de hardware, la mejor alternativa es utilizar los scopes que nos da Premiere y estos están agrupados bajo la categoría de Lumetri Scopes. Así que vamos a ver, vamos a mostrarles cómo funciona todo este tema del vectorscopio. Así que nos vamos a Premiere y aquí estamos en nuestro workspace de color. Obviamente le recordamos para entrar al workspace presionamos aquí botón color y si ven esto, por ejemplo, recuerden que los scopes se encuentran probablemente en la segunda o tercera pestaña. Entonces para entrar le damos clic en Scopes y probablemente ustedes no vean estrictamente el vectorscopio, sino que a lo mejor puedan ver algo así. Más o menos algo parecido. Esto es porque para habilitar los scopes nosotros tenemos esta opción. Le damos clic con el botón derecho y aquí tenemos la posibilidad de mostrar uno o varios scopes. En este caso está el vectorscopio HLS, el vectorscopio YUV, histograma, parade, waveform, etc. Vamos a eliminar el histograma, vamos a eliminar el parade, vamos a eliminar el waveform y vamos a quedarnos específicamente con el vectorscopio. Vemos que tenemos dos, uno el HLS y otro el YUV. Vamos a mostrarlos lado a lado y vamos a explicarles por qué para nosotros es más conveniente utilizar el vectorscopio que nos aparece aquí como YUV y no el HLS. El HLS es el que teníamos aquí y este es el YUV. Entonces vamos a mostrarles aquí el HLS. El HLS no marca estos targets, estos puntos que tenemos acá, mientras que la otra versión sí los marca. Entonces estos marcadores nos dan mucha referencia y nos sirven de mucho para efecto de juzgar. Y ahora vamos a explicarles qué significa cada uno de estos targets y por qué es importante utilizarlos. Entonces vamos a activar el vectorscopio HLS y vamos a regresar a la pantalla completa y vamos a ver cómo funciona esto. Como podemos ver, tenemos aquí ciertos elementos. Estos elementos corresponden a una rueda de color tradicional. Entonces, si yo me vengo aquí a rueda de color, por ejemplo, vemos que tenemos aquí rojo, magenta, azul, cian, verde y amarillo. Básicamente es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Rojo, magenta, azul, cian, verde y amarillo. Es decir, estos puntos corresponden a los valores absolutos de una rueda de color. Entonces es muy fácil interpretar dónde está cada uno. Vamos a resetear aquí el parámetro y vamos a ver más o menos cómo funciona. Estos puntos nos indican el nivel de saturación correcto y estos nos indican el nivel de saturación máximo. Porque este scope no solamente nos muestra dónde está el color, sino el nivel de saturación que tenemos en el color. Entonces esta raya es como el ideal, el color para que esté con un nivel de saturación correcto. Debe estar más o menos en esta raya y nunca después de una raya imaginaria que trazáramos entre este recuadro y este. Es decir, lo más que puede estar para estar correcto dentro del parámetro puede ser acá, pero idealmente debe estar más o menos por acá. Y esta línea que tenemos acá es bien importante porque se conoce como la línea de la piel. Es decir, los tonos de piel deben de caer generalmente en esta línea para ser colores de piel creíbles y lo que la gente común y corriente identifica como piel. Podemos engañar a la gente y hacerles creer que la pared de esta no es beige, sino es azul o verde o lo que sea, pero si modificamos el tono de la piel y lo hacemos ver verdoso o así, la gente no lo va a creer. Entonces, ya estamos programados para interpretar que la piel generalmente cae dentro de este rango. Y vamos a ver más o menos aquí cómo funciona esto. Aquí tenemos una imagen. Obviamente, como se los comentaba en este caso, no toca tema de exposición, no habla de contraste. Básicamente, esta herramienta es exclusiva para temas de color. Entonces, si yo me vengo aquí a corrección básica, por ejemplo, y aumento la saturación, veamos dónde está la traza. En este caso, esto se denomina traza y es lo que nos indica dónde está el color dentro de nuestra imagen. En este caso, vemos que tira un poquito hacia rojo. Obviamente, está dentro de los tonos de piel. Está en la raya. Aquí tenemos un poco de amarillo y tenemos un poco de azul. ¿Qué corresponde al rojo de la piel? Corresponde al amarillo y corresponde al azul de la camisa. Si yo incremento la saturación, vamos a incrementarla aquí un poquito. Vemos cómo la traza se modifica y llegamos a niveles completamente fuera de los estándares. Entonces, a mayor saturación, obviamente, vemos lo que pasa. Se nos sale de nivel y está completamente fuera de cuadro. Y obviamente, la imagen se ve poco natural. Inclusive, aquí la imagen pareciera que esta persona está quemada o que sufrió alguna quemadura de tercer grado. Si nosotros bajamos aquí la saturación, vamos a bajarla más o menos a un nivel adecuado. Vemos que aquí la imagen se ve bien. Sí se ve sobresaturada un poco la piel, pero se ve más o menos natural. Y vemos que aquí la mayor parte de nuestros rojos están dentro del límite máximo de saturación del color. Obviamente, habría que bajarle todavía un poco más porque el color está demasiado saturado. Vamos a bajarle aquí un poco más. Vemos cómo la imagen se ve mejor y cómo cae dentro de los rangos que están marcados acá. Y vemos obviamente que una traza de azul, esta traza de azul corresponde a la camisa de esta persona que obviamente tiene tonalidades de azul. Si nosotros modificamos aquí con el Hue Saturation Curve el azul, veamos qué es lo que pasa con la traza de azul. Vamos a darle más saturación al azul. Y vemos cómo la traza en automático nos marca que estamos sobresaturando entre azul y cian, que es el color que corresponde a la camisa de la persona. Entonces, es bien importante porque aquí nos está indicando exactamente cómo está el color, en dónde cae el color y si estamos dentro del parámetro o no en relación al color. Si es correcto o no es correcto la forma en la que está el color. Aquí, por ejemplo, vamos a mostrarles solamente para efecto de referencia una gradiente que va de blanco a negro. Como podemos ver en el vectorscopio, simplemente no se muestra nada. ¿Por qué? Porque no tenemos color. Hay ausencia de color y por consiguiente no hay una traza. Ya que no hay color, no hay traza. Necesitamos ver por fuerza una imagen que tenga color para ver la traza correspondiente. En este caso, en esta imagen vemos que el tono de piel cae en la línea. Aquí vemos que la imagen es totalmente placentera como está en este momento. Y vemos aquí nuestro vectorscopio que nos indica que estamos perfectamente dentro de niveles. vemos aquí que hay una traza grande de amarillo que corresponde obviamente al amarillo de la playera de la niña y tenemos aquí algo de rojo que corresponde obviamente al rojo de la piel más los elementos rojos como estas puntas, el tanque de la motocicleta, estos puntos rojos acá y estos puntos rojos acá. Mismo caso, si yo selecciono aquí el clip y ajusto la saturación, veamos qué pasa. Si yo me voy al 100 de saturación en este caso, veamos dónde está la traza. La traza está obviamente dentro de parámetros, se ve bien, pero no se ve tan rica la imagen como si le subimos la saturación estando dentro de parámetros. Entonces, aquí le subimos un poquito, más o menos a donde estábamos, 120, 122 y vemos que los colores están correctos. Si yo aumento la saturación, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Mi traza se sale, estoy completamente fuera de niveles acá, tanto en el amarillo como podemos ver, obviamente el amarillo brinca demasiado y el rojo ya se ve más naranja y deja de ser natural. Entonces, como herramienta para juzgar color y juzgar saturación, obviamente el vectorscopio es una de las herramientas ideales y es una de las herramientas más precisas que nos indica de forma exacta dónde y cómo está el color, en qué parte se sitúa, si está suficientemente saturado, si está sobresaturado o desaturado, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, esta herramienta junto con las demás herramientas como el RGB Parade y el monitor forma de onda son las herramientas que en conjunto nos permiten juzgar la imagen, ver que todo esté bien, que todo esté dentro de parámetros, que todo esté legal para poder salir con nuestro resultado al aire. Si nosotros entregamos un material que esté fuera de niveles legales, ¿qué es lo que va a pasar? A lo mejor en internet o en una computadora se puede llegar a ver más o menos bien, sin embargo, en métodos de transmisión estándar como televisión, Blu-ray, Broadcast, en cualquiera de sus variantes, etcétera, simplemente no nos van a rebotar el material. Si el material no cubre con los parámetros y está fuera de los niveles que se consideran legales en términos de saturación, simplemente control de calidad nos rebota el contenido y lo tenemos que rehacer. Obviamente también quedando en muchas ocasiones en ridículo frente a nuestros clientes por no cubrir con los parámetros de legalidad en términos de color. De la importancia de utilizar estas herramientas, utilizarlas no solamente de forma aislada, sino en conjunto, estas tres herramientas que son las herramientas base para juzgar exposición y juzgar color y de esta forma poderle entregar a nuestro cliente los mejores resultados en términos de imagen. Obviamente los invitamos a ver este video tantas veces como sea necesario. Tenemos los videos sobre RGB Parade, sobre Waveform Monitor, así como un montón de videos distintos sobre las distintas herramientas que nos ofrece Premiere, tanto en corrección de color como en editorial y funciones generales, las cuales ustedes pueden consultar 24 horas al día de los 7 días de la semana en mediaexperts.com.mx. Pues muchas gracias y obviamente esperemos que este material les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Adiós. Adiós.